Solo con amor abrirás las puertas de mi corazón Si me convences que no estás de paso, jamás te faltarán mis brazos Hazme en ti confiar, no me mientas nunca, no me hagas llorar Nada vale decir que me amas, si no escucho la voz de tu alma Asegurándome que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendré que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Otra vez llegas tarde, nervioso y el pelo mojado Y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado No te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dímelo por favor A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga, que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa vete y dile tú Que venga Sé que tú sales por ella, mejor no le mientas Por Dios, tienes una doble vida, la ves a escondidas Oh no, no le mientas Decir que soy tu amiga Es otra vez de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación Ni ella ni yo Esa no te perdonamos ¿Cómo te atreves otra vez llamarme? Sabiendo que hay alguien Que me ha devuelto la ilusión Alguien que rescató mi corazón herido Echándote al olvido Y me curó tanto dolor Ya no me importan tus promesas Sé que tan solo son Frases hechas Y aunque te estés muriendo por tenerme Y estés agonizando por volver a verme Ya me olvidé de ti Con alguien que me hace muy feliz Y aunque en tu vida hay un gran vacío Pero fue lo que yo sufrí contigo Ya me olvidé de ti Dime qué esperabas Morir de mí Aunque esté que me tus huellas llevaré Yo te juro que por él ya te olvidé Yo te juro que por él ya te olvidé Y a pesar de lo que fuimos una vez Tan solo eres hoy Alguien que una vez amé Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio Me has pagado Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Y ese error Es cosa de ayer ¿Sabías? Que te amo Mi vida Con razón No me querías hablar Y apagaste el celular Y yo creciendo que dormías Mis ocasiones y motivos diferentes Siempre tan poco coherentes Que tonta soy yo por creerte Tantos cuentos me venían a decir Y yo no quería oír Me emperraba tus mentiras Que de envidia nos querías separar Y estar en nuestro lugar Y yo te creía Estúpida soy Por creer que me querías Tú te reías Del amor que yo sentía Estúpida soy Tanto tiempo te burlaste Y destrozaste Los sueños que yo tenía Estúpida soy Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Junto a mí Muy abrazado Saboreándome Tu piel Aprovechando Unas horas de placer Sabemos bien Que está prohibido Porque tú ya tienes La mujer Que te espera Para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme Para amar Soy tu mujer Y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta Para amarte Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Te enredo en amores Sin ganas Sin fuerzas Por ver si te olvido Y al llegar la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando En las hojas caídas Procuro cansarme Llegar la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan solo casada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Tiene unos hojas Verdes Y su boca es tentadora Tanto me gusta En sus manos Él me enamora Tiene lo que a mí me gusta Ese cuerpo que provoca Y diría que es perfecto Me vuelve loca Cachetero favorito Tu más lindo Amante y bueno Comprador de corazones A mí me bajaste el cielo Cachetero favorito El que me manda la vida Como esclava Tú me tienes A tu entojo Me dominas Muy bien Hasta decirme Que no quieres Estar conmigo Hoy aquí Entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento Por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Sabes tanto del amor Tú sabes tanto Un experto hombre eres Con veneno en tus encantos Buen amante Si que eres Buen amante De la noche Tú aprendiste Tantas trazas elegantes Y enséñale Dale gracias En tu cama Muéstrale lo bien Que amas La experiencia Que tú tienes Y enséñale A que saque ya Su ropa Y la veas Más hermosa El amor Enséñale Enséñale Con razón No me querías hablar Y apagaste el celular Y yo creciendo Que dormías En ocasiones Y motivos Diferentes Siempre tan poco Puerentes Que tonta soy yo Por creerte Tantos cuentos Tantos cuentos me venían a decir Y yo no quería oír Me aferraba tus mentiras Que de envidia nos querías separar Y estar en nuestro lugar Y yo te creía Estúpida soy Por creer que me querías Tú te reías Del amor que yo sentía Estúpida soy Tanto tiempo te burlaste Y destrozaste Los sueños Los sueños que yo tenía Estúpida soy Amor ¿Cómo es posible Que tú Me quieras olvidar? Ay amor Dame una sola razón Dime con el corazón ¿Qué es lo que hice mal? Si hasta ayer me decías Que me amabas ¿Qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí Tu vida dabas ¿Por qué rompes mi corazón? Así Así como si nada Amor, amor Ahora como te olvido Ahora como me arranco Este amor tan dentro mío Me duele tanto, tanto No tenerte conmigo Ya no puedo dormir Como puedes seguir Sin tu cariño Amor, amor Olvidarte no puedo O tal vez no quiero O como se estoy muriendo Es tan cruel esta vida Doy mi sangre a mi herida Preferible morir A sufrir así Por tu partida Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie Nadie me ha hecho suspirar De ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Deja los rencores Y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia De amor Como dos enamorados Amor Amame 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 suavecito Amame despacito Amame como solo Tú sabes amar Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo Tú sabes amar Desde el primer día Supe que te amaba Y lloro en secreto Mi alma enamorada De amor vagabundo No me da respiro Porque sé que nunca Nunca será mío Me vi tu veneno Y caí en la trampa Dicen que lo tuyo No es más que una hazaña Que para mí Tienes solo sufrimiento Que voy a caer En lo profundo Del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tanto lo quiero sentir Lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma Con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Sé que no es la forma de decir Que fallé y que estuve mal Pero en esta carta te confieso Lo que siento Amiga no quise molestar La relación que tenías con él Tan solo quería Escucharte Sé que ayudarte Pero insistías en hablarme De lo que hacías con él Inconscientemente poco a poco Me enamoré de él No sé Estuvo bien Si es una locura Ya lo ves Una mala jugada Pero dime Dime qué se hace Cuando el corazón se cruza Y no quiere vender Amiga yo no quise hacerte mal Es mala jugada Pero dime qué se hace Cuando el corazón se cruza Y no quiere vender Amiga no hay razón para querer Justificar mi gran amor Pero soy yo así De pronto De la nada A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y que me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestida de Princesa A esa Que no te hace preguntas Si siempre está Dispuesta A esa Vete y dile tú Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa Vete y dile A esa Que venga A esa Vete y dile tú Que venga Él no va a venir Porque sigues esperando Ya se ha pasado Ya se ha pasado otra noche Que sola vas a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Y te olvidó al partir Él no va a volver No va a dejar su señora Eres su amante por horas La que lo hace reír La que lo hace reír Él no va a perder Por un capricho su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe el querer Ya no quiero Ya no quiero Con besarte No me hiciste tan feliz Ya no te amo Se acabó El encanto El encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuente Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Ya no me pinto mi sonrisa nueva Para recibirte Ya no me muero por besar tus labios Ni quemar tu piel Ya no me rompo las penas A golpes contra tu inconsciencia Ya murió mi paciencia Y ahora estoy despierta Y no me quedan ganas Para verte más Ya no recuerdo Que me hizo un día Quedarme a tu lado Por más que quiera No recuerdo Que pude encontrar en ti He estado ciega Demasiado tiempo Y ahora estoy cansada De seguirte el juego Cuando nazca el alba Estaré muy lejos Muy lejos de ti No te puedo creer Ni quiero creer Te olvidaste de mí No tenías enfrente Esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz Tú Tú me has hecho más fuerte Qué mal elegiste Al querer reemplazarme Contra Qué mal elegiste No fue ni la sombra De lo que conmigo tuviste Qué mal elegiste Qué mal elegiste Una improvisada Que apenas se supo besarte Qué poca vergüenza Tuviste al querer Compararme Qué mal elegiste Qué mal elegiste Qué mal comparaste Qué mal resultado Te dio esa mujer Disfrazada de amante Qué mal elegiste Qué mal comparaste Yo soy en el libro Yo soy en el libro Que cuenta tu historia Un capítulo aparte Qué mal elegiste Qué mal elegiste Podrías olvidar Una tierna relación De formar Un gran hogar Te prometo Darte el sol Y mil noches de calor Te prometo Mi cariño Fue muy dura Tu lección Te prometo De cuidar A esa niña De mi ser Darte la felicidad Te prometo Y cumpliré Cómo te atreves A pedir perdón Ella es mi amiga Y no te importó Nada de nada No hay excusas Es un pecador No tienes códigos En el amor No te importa nada Los dos mintieron Me traicionaron Los dos amando Mientras yo Te esperaba En nuestra cama Y deseando Que me amaras Nunca esperé De los dos Aquella mala jugada Quiero quitarme Ese amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanta falta No lo puedo borrar De mi vida Aunque quiera Mi piel no lo olvida Díganle Que muero por tus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor Es un fuego encendido Que no puedo apagar Dentro mío No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No, no, no No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo No, no, no Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Te vas a acostumbrar A no buscarme A calentar tu cuerpo Sin mi piel Te vas a acostumbrar A no tocarme A comenzar el día Yo no esté Me voy a acostumbrar A no llamarte A no escribir tu nombre En un papel Y me voy a jurar Ya no esperarte Si tarde otra vez Vas a volver Voy a acostumbrarme a andar Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A hacerlo mal A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Como yo Que no sufres como yo Voy a acostumbrarme a andar Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar Lo amo a pesar de saber Que no puedo amarlo Yo sé que hago bien Si lo dejo y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanzas De atarse a mi vida Más cuando me tiene en sus brazos Me siento optimista Yo sé que me engaño Comprando mentiras Lo amo a pesar de saber Que voy a perderlo Que lucho con todo mi amor Para retenerlo El tiempo que paso a su lado Lo paso flotando Más cuando se pierde Por días lo odio llorando Después él regresa Y yo vuelvo a amarlo No puedo dejarlo Su boca me tienta Me invita a besarlo No puedo dejarlo Me asusta pensar Vivir sin tocarlo No puedo dejarlo No existe otro hombre Que me haga olvidarlo Ya son muchos años Que buenos romanos No puedo cambiarlos Su amor me hace daño Quisiera dejarlo Me siento perdida Lo amo Voy a portarme bien ahora Yo reconozco haber perdido Que me arrepiento haber dejado Tu buen amor en su momento Voy a portarme bien lo juro Y con el alma te prometo Voy a dejar de hacer macanas Sé que conmigo tienes ganas Vengo a pedirte aquí Me abra su corazón Para dejar de hacer macanas Voy a dejar de hacer macanas Escribido, ojito conmigo Te doy tanta confianza Cuidado, llámese tu pasado De tanto que hablas me cansa No tengo suerte esta noche Ni mañana Solita vine, solita vine Solita me voy Solita vine, solita vine Solita vine Solita me voy Oh, oh, ojito conmigo Solita me voy Oh, 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 ojito conmigo Lo que te doy Solita vine, solita vine Solita vine, solita vine Solita vine, solita me voy Tendrá el consuelo cuando imagines Lo que te doy Solita vine, solita vine Solita vine, solita me voy Solita me voy Solita me voy Ángela Te voy Te voy Que Dios se siente dejarte con las ganas Solita vine, solita vine Solita me voy Tendrá el consuelo cuando imagines Lo que te doy Solita vine, solita vine Solita me voy Hoy, 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 ojito conmigo Solita me voy 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 Gracias por ver el video.